Hola a todos, aquí CPC5 ahora mismo con la fuente de Potaje 8 y bueno, ya ha llegado el teatro de los Mavets. Como ya sabréis muchos de vosotros, el 29 es 29 y el teatro era para el 28, pero hubo un problema técnico, digamos, y Club Penguin lo solucionó un poco tarde, digamos en España a las 8 de la tarde. Y bueno, este es el teatro, aquí lo veis, también podéis ver los trucos en Club Penguin Chorros 4, que los dejaré en la descripción. Aquí está, bueno, sigamos. Bueno, podemos ir de muchas maneras, desde aquí, aquí tengo un poco, ahora lo usaré un poco esto, bueno, por aquí o por aquí. A ver, vamos a entrar, porque parece que está lleno. Ahí lo vemos. Bueno, un momento y volvemos. Y bueno, ya se ha solucionado y bueno, vamos a entrar al teatro de los Mavets. Esperamos a que se cargue. Muy bien. Ahora aparecerá un poco esto, a ver. Ahora. Bueno, te diré un mensaje de Kermit que dirá. Bienvenido al escenario de los Mavets. Te regalo este fondo para agradecerte por tu actuación. La final es cada 15 minutos. Ven y unete al show. ¡Lupi! Aquí verás el fondo de todos los Mavets. A ver, ya lo hemos solucionado. Y bueno, aquí están los próximos show, 14 minutos. Bueno, voy a cortar el vídeo un poco y volvemos cuando falte menos de un minuto. ¡Adiós! Y bueno, hemos vuelto y ya falta un minuto para que empiece el show de los Mavets. A ver. Hay mucha gente. Bueno, muchos pingüinos. A ver. Ahora, ya empieza. Atención. Este es su baile. Kermit. Gonzo. El científico. Benjen y Baker. Animal. Buenísimo. Vamos a aplaudir. ¡Qué cantidad! Y bueno, ya ha acabado el show y ahora hay que esperar otros 15 minutos. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros, me gusta, compartir y... ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!